Señores de Podemos, de Esquerra Republicana de Cataluña, del Partido Nacionalista Vasco y Grupo de Liberados y Lagunchales de Bildu, no apoyaremos nunca a un Gobierno que ponga en riesgo la unidad nacional, el orden constitucional, las libertades de los españoles y la prosperidad de nuestra patria. Y por eso, si algún día logran ustedes colocar a su peón al frente del Gobierno de España, sepan que no nos vamos a la leal oposición, nos vamos a la oposición frontal y total. Y cuando despertó Pedro Sánchez, como el dinosaurio de Monterroso, el elefante morado con lazo amarillo todavía estaba allí. Señor Sánchez, ahí siguen sus socios y los únicos que usted ha buscado siempre y en todo momento y en todo lugar. Podemos, la izquierda radical y los nacionalistas independentistas. Menudo espectáculo, señor Sánchez. Menudo espectáculo haciéndole perder el tiempo, la esperanza y las ganas a muchos españoles que hoy estarán viendo con estupor, la que nos ha liado usted y su banda. Sí, su banda, porque ustedes estos días han tratado a España como un botín. Han tratado a España como si fuera un botín. Y España no es un botín a repartirse ni carteras ministeriales. Es nuestra nación, señor Sánchez. Porque el plan Sánchez era esto, era llegar al final y repartirse el botín. ¿Cuál es el problema en todo esto? Que la banda no se ha puesto de acuerdo en cómo repartirse el botín. Señor Rufián, señores del Partido Nacionalista Tabasco, grupo de liberados y lagunchailes de Bildu, señor Iglesias, solo riñen al que quieren que sea su empleado porque no les ha preparado a tiempo sus poltronas, sus bicocas y sus despachos. Subimos a esta tribuna en representación de muchos españoles, probablemente más de los que nos han votado, a decirles que ni hoy, ni en septiembre, ni cuando ustedes se pongan de acuerdo. Nunca, en definitiva, apoyaremos a la marioneta que ustedes quieren colocar al frente del Gobierno de España y contra España. Son ustedes una banda, la banda del señor Sánchez. Han intentado repartir España como un botín, pero le digo una cosa. Por mucho que alargue la escena, por mucho que alarguen el teatro, porque esto seguirá, vaticino que el espectáculo, señores, seguirá. Seguirá como un culebrón de verano, repartiéndose ministerios, insultándose como han hecho entre ustedes, pero los españoles no se merecen ni este espectáculo, ni un Gobierno con esta banda, ni desde luego un presidente como usted. Señor Rufián, no apoyaremos nunca un Gobierno que haya obtenido el salvoconducto del golpismo de Esquerra Republicana de Cataluña y que solo puede servir para seguir oprimiendo a los catalanes con impunidad, como hacen ustedes, para destruir la convivencia y la unidad nacional y para perseguir la lengua española, espiar a los escolares que hablan en español y en algunos casos hemos visto que incluso para golpearles. Usted no es el rey. Usted es Pedro Sánchez, el candidato Sánchez propuesto por el rey y tenía un mandato y ha fracasado. Miren, en Andalucía hay gobierno. ¿Sabe por qué hay gobierno en Andalucía? ¿Saben por qué hay gobierno en Andalucía? Porque dos partidos distintos, con proyectos distintos. Señorías, por favor. Señorías, respeten al orador. Gracias, están nerviosos. Miren, ¿saben por qué hay gobierno? Porque proyectos distintos sabemos gobernar y acaban de salir los presupuestos de Andalucía. Ustedes son incapaces de sacar un presupuesto. Señores del Partido Nacionalista Vasco y de Bildu, no apoyaremos nunca un Gobierno abiertamente deseado por el separatismo y por el terrorismo, como hemos comprobado durante estos días. Un Gobierno que será utilizado para blanquear la historia criminal de ETA y para hacer cosas que la harán la sangre a muchísimos socialistas también. Un Gobierno que nos condone a seguir soportando en esta tribuna, década tras década, la soberbia de los señoritos del PNV que acuden a Madrid vestidos de hombres de Estado cuando lo que pretenden es precisamente romper el Estado. A pesar de la banda de Sánchez, del Gobierno de Sánchez y del presidente Sánchez, esta es una gran nación. Este es un gran país que se va a sobreponer al mandato de su Gobierno. Lo formen hoy, lo formen mañana, en septiembre, en agosto, cuando sea. Cuando ustedes pongan en marcha ese Gobierno va a haber una oposición, va a haber un partido, un proyecto de país que va a representar a todos los que no se sienten representados por la banda de Sánchez, a todos los que no son sectarios, a toda la gente moderada, a la gente liberal, a la gente que se esfuerza y trabaja y que quiere tener simplemente la recompensa de que le dejen vivir en paz, sin sectarismo, señor Sánchez. ¿Para qué vamos a andarnos con hipocresías parlamentarias, señorías? Es mucho mejor, creo que mucho más honesto con los españoles, con nosotros mismos y mucho más eficaz también dirigirnos hoy a los capos del Frente Popular que perder el tiempo discutiendo con el que va a ser su empleado. Así que, señorías, ténganlo claro. Señor Iglesias, no apoyaremos nunca, como usted puede imaginar, un Gobierno con ministros chavistas que lleve a España a la destrucción de las clases medias, a la destrucción de las libertades civiles a manos del neocomunismo que ustedes representan y al derribo de la monarquía parlamentaria. Así que, señor Sánchez, yo lo tenía claro antes del 28 de abril, así se lo dije a mis votantes, como nuestros compañeros, que usted era un mal presidente para España, pero yo me pregunto hoy, ¿alguien hoy con el espectáculo que ha dado Sánchez y el fracaso en su investidura? ¿Alguien hoy piensa que Sánchez, alguien sensato piensa que Sánchez puede ser un buen presidente para España? Yo lo tengo claro, señor Sánchez. Muchos españoles creen que usted es un mal presidente para España. Así que yo le dije el otro día que me oponía al plan Sánchez y me sigo oponiendo, que me oponía a la banda de Sánchez y nos seguimos oponiendo, pero hoy, señor Sánchez, le digo que España merece más y que España no se merece un presidente como usted. Muchas gracias. Y no se sonrían ustedes, porque somos muy eficaces en eso, como saben sus compañeros que fueron sentados en el banquillo y que hoy están en prisión. Señorías, ni venceréis ni convenceréis. Y no lo haréis porque esa paranoia de megalómanos, que es el separatismo y así lo llamaba don Miguel de Unamuno, nunca podrá con el pueblo español. Y parece que en algo estamos de acuerdo unos cuantos de los que hemos intervenido esta mañana en esta tribuna. En medio de todas sus traiciones, en medio de todos sus crímenes, en medio de todos sus intereses espurios y de sus objetivos ilegítimos, no tengan ninguna duda de que España prevalecerá. Muchas gracias.